Quien ha sido el intermedista dominicano de mayor colorido y números en la pelota dominicana, Pedro González, falleció en el día de hoy, sin entrar en detalles, sabermétricos o de estadísticas tradicionales, quien vio jugar en los diamantes dominicanos a Pedro González, sin titubeos, tiene que colocarlo en el primer escalón sobre Julián Javier, Luis Castillo, Damaso García, Anderson Hernández o cualquier otro defensor de la posición 4. Pedro fue un filiador que hacía filigranas defensivas, brazo educado con tiros precisos y fuerte a la inicial y un maestro ejecutando la doble matanza. González, el gran capitán, es el más grande de los íconos de los Tigres del ISEI por el extraordinario liderazgo que ejerció. En 13 campañas en el béisbol dominicano de 1957 a 1973, las primeras 10 con el ISEI y las restantes con las estrellas orientales y leones del escogido, ocupa los primeros puestos en el listado de todos los tiempos en cuatro importantes departamentos ofensivos, cuarto en triples, 27, séptimo en carreras anotadas, 320, octavo en hit, 684 y décimo primero en bases robadas, 73. Pedro en cinco ocasiones bateó sobre 300.